Guatevisión presenta Guatevisión presenta Bienvenidos a Soñando en Familia Con ustedes, Ricardo García Santander Buenas, 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 buenas Buenas noches, Guate, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos Bienvenidos a Soñando en Familia ¿Qué semana vamos a tener? Porque usted está del otro lado Porque abrimos esta cancha Como estamos con la gran fiesta de Rusia Invitándolo a que participe con nosotros Y con la energía renovada ¿Por qué? Porque iniciamos el mes número 7 Oficialmente es el primer lunes del mes de julio Así que yo tengo una pregunta para usted ¿Cómo están sus planes? ¿Cómo están sus propósitos Para este año 2018? ¿Cómo van todas esas cosas que había planeado? La energía que le iba a poner la dosificación A cada uno de los temas importantes Pues nosotros estamos aquí para acompañarlos Para entretenerlos Pero también para recordarle Que hay muchas cosas todavía por hacer Que todavía nos quedan unos cuantos meses De este año 2018 Hay que ponerle ganas, energía, entusiasmo Y es como empezar de cero Cada mes es empezar de cero Y lo mismo ocurre con cada semana Para nosotros, para el equipo de Soñando en Familia Porque recibimos a dos grupos muy importantes De Guatemala que nos vienen a acompañar Dos familias muy lindas que nos vienen a contar Sus sueños, sus experiencias, sus motivaciones Así que estamos listos para poder recibirlos Y bueno, con todo lo que pasó este fin de semana Yo sé que a veces nos quedamos con el sin sabor De que nuestro seleccionado no llegó Porque si hablamos de los españoles De los argentinos De los mexicanos A veces la selección La selección Que queríamos o que apoyamos No está allí, pero así es el juego Así es el juego Hay que saber ganar, hay que saber perder Ahorita buscar algún equipo para acomodarnos ¿Verdad? ¿Quién vamos a apoyar? ¿Algún otro equipo que por ahí Esté jugándosela y que esté poniéndolo mejor? Pues nosotros listos Para empezar decididos Con ánimo y con energía Y con una buena frase Que no puede faltar Como todos los lunes Esta me encantó Así que se las voy a comentar Y la vamos a leer juntos Para que ojalá Les traiga un buen mensaje Para mí, el fútbol lo es todo Pienso en fútbol Hablo en fútbol Leo fútbol Y esa es una vida Que no se puede vivir eternamente Por eso me gustaría moderarla Esto lo decía Marcelo Bielsa Un entrenador de fútbol Y profesor nacional De educación física De la República Argentina Un gran personaje Así es que Bueno Le damos El más cálido La más cálida entrada Realmente A esta semana Que viene con energía Que viene con ánimo Que viene con fuerza Que viene con todo Para empezarla por supuesto Y que usted la pase muy bien Con Melisa Castellanos Que también se incorpora Al equipo de Soñando en Familia Hola Meli ¿Cómo le va? Bien Pero qué bonita Viene hoy Muy contenta Porque hoy lunes Arrancamos con nuevas familias Nuevos retos Nuevas sonrisas Así que hoy lunes Arranque con esa actitud Y termine con nosotros Con una sonrisa Y se le está haciendo Porque mire hasta donde llegó Japón Usted que le iba a Japón Y que Japón Y que Japón Y que Japón Mire va bien Va bien ¿Verdad? Ahí van los japoneses Así que ese es mi equipo Vamos a ver ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno Hoy fue un día interesante Para Bélgica Para Japón Indudablemente los resultados No son siempre los que esperamos O los que queremos Pero al final Es el hecho de haber participado Haber estado En este reto En esta gran fiesta deportiva Y lo demás es fiesta de historia ¿Verdad? Eso sí que sí Y eso sí que es un trabajo en equipo Si no Díganlo Díganlo a nosotros Que jugamos el viernes En viva la mañana El mundialito también Y nos fue Más o menos Más o menos Es que es todo un reto Realmente Comenzamos contigo Mi querida Celeste Algunas características De la familia Que nos viene a acompañar Esta parte me gusta mucho Ricardo Porque conocemos un poquito De esa familia Que nos viene a visitar esta semana Esta familia Se caracteriza por tener Muy buen humor Es muy amorosa Y el deporte No puede faltar en esta casa Les presento a la familia López Que viene desde la zona 5 Lictos entonces Bienvenidos Y los conocemos un poco más La familia López Garos Hola amigos soñadores Mi nombre es Diego López Papá de esta familia Y traemos Madera para rato Hola amigos Soy Jenny Fergaros Y soy la mamá De esta familia Y traemos todo el entusiasmo Para ganarnos Estos 15 mil quetzales ¡Ey! Hola yo soy Daniela Soy la hija mayor De esta familia Y venimos por los 15 mil ¡Uh! Hola amigos Mi nombre es Diego López Soy el segundo hijo De la familia Y venimos a ganar Estos 15 mil quetzales ¡Ey! Hola amigos Somos la familia López Y nuestro sueño es ¡Expandir nuestro negocio! ¡Ey! Bienvenida La familia López Señoras y señores Asoyando en familia ¿Cómo les va? Un placer conocerlos Mucho gusto ¿Cómo le va? Bienvenida ¿Cómo están? Los patojos de la casa ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos Qué gusto saludarlos Bueno ¿Cómo se sienten? En familia ¿Contentos? ¿Se sienten contentos? Bueno ¿Cómo decidieron venir al programa? ¿Quién fue la de la idea? Yo A ver Cuénteme Jennifer ¿Qué le pasó por la mente? Dijo Tenemos que ir Tenemos que ganar Cuéntenme un poquito Cómo estuvo la historia Al ver que el programa Era tan familiar Tan sano Le dije yo a mis hijos Que yo quería Que nosotros participáramos acá Entonces Mandé la solicitud Y acá estamos Y acá están ¿Verdad? Bueno ¿Y ustedes patojos Qué dijeron? Cuando mamá dijo Tenemos que ir asociando en familia Nos vamos a ganar Esos 15 mil quetzales Hay que hacer un par de cosas En la tele No más Pero ahí vamos a estar Cuénteme qué pensar A ver Bueno pues Felices Contentos Y primeramente Dándole gracias a Dios Por estar hasta acá Está muy bien ¿Y tú a qué te dedicas Diego? Contame Estudias Me imagino Sí ¿Qué estás estudiando? Básicos ¿Y qué querés seguir Cuando termines ya este periodo? Todavía no Todavía no has definido ¿Verdad? Bueno y el papá ¿Qué se dedica? Cuénteme Carpintería Carpintería ¿Verdad? Y el sueño de ustedes Está muy vinculado justamente A este trabajo ¿Verdad? Sí, así es Poder montar el taller Directamente Armarlo Y expandirlo un poco Y si se puede Pues que se vaya lejos De acá de las fronteras Está muy bien Bueno eso es lo importante ¿Verdad? Soñar Así que fuerte el aplauso Bienvenidos A todos los integrantes De la familia López Que ya están con nosotros Pero hay otra familia Que también viene con ganas Con energía Con fuerza A ponerle lo mejor A esta semana Así que Francis Me cuenta por favor Claro que sí Ricardo Esta familia Es una familia muy unida Siempre están en reuniones familiares Y la pasan muy bien Ellos vienen de Nasona Seis de Mixco Y en la familia Méndez Listos entonces para conocerlos Ellos son los Méndez Hola yo soy Héctor Méndez Soy el hijo mayor de esta familia Y venimos con todo Por esos 15 mil Hola soy Claudia Méndez La hija mediana de esta familia Y venimos dispuestas a ganar Nuestros 15 mil cactuales Hola yo soy Marjorie Méndez La hija más pequeña de esta familia Y venimos dispuestas a ganar Este gran premio Nuestro sueño en familia es Poner un negocio Aquí está oficialmente la familia Méndez ¿Cómo les va? ¿Cómo tal? ¿Cómo te va? Encantado Un placer Bienvenido Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Un placer recibirlo El papá ¿Verdad? Bueno cuéntame cómo está esta familia Cómo se hicieron venir a participar en el programa A ver ¿Cómo está esa historia? Que eso me encanta saber ¿Quién fue el de la idea de decir Vamos a ir soñando en familia? Pues nuestros padres que nos dijeron Vamos a participar Ajá Y como familia siempre lo resolvemos todos Pues a venir Venimos a luchar por esas quetzales 15 mil quetzales ¿A dónde se van a ir? Cuéntame Vamos a poner una cevichería Una cevichería Y pensamos ponerla a los que nos la rodean Ah está muy bien Bueno don Héctor ¿Usted tiene experiencia en ceviches o no? Bastante ¿Bastante? Más de comérmelos Ah está más madre Pero bueno Esa es la idea Ponerse una cevichería ¿Verdad? Y bueno ¿Ya están listos a dar el todo por el todo? ¿Sí? Sí María José ¿Qué haces tú? Contame Por favor Marjorie María José Por ahí el micrófono Si la escuchamos ¿Qué haces Marjorie? Contame Estudiás ¿Qué haces? Sí Estoy en primero básico En primero básico ¿Y qué quieres ser cuando sea más grande? Yo quiero ser chef ¿Chef quieres ser? Bueno vamos a hablar con Melissa Castellano entonces Muy bien ¿De qué zona son ustedes? Cinco Zona cinco De la zona cinco ¿Y ustedes? De la zona seis De la zona seis Muy bien Bueno acá veo varias camisetas Veo que la cosa está muy repartida ¿Verdad? Algunas que ya solamente las vamos a usar como decoración ¿Verdad? Otras que pueden ahí seguir dándonos sorpresas ¿Verdad? Bueno Por favor les pido mucha atención a lo que usted está a punto de ver en su casa Un guatemalteco, un patojo señoras y señores No digo más nada Kevin Morales Miren lo que hace ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Kevin Morales! ¡Kevin, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que no se... ¡Que se escuche! ¡Guau! ¡Qué increíble! Realmente solo este fin de semana te expliqué y pudiste sacar todo, pero impresionante, ¿no? ¡Kevin, felicitaciones! Contame, ¿dónde aprendiste a hacer todas estas cosas? Sí, muchas gracias. Bueno, aprendí en el patio de mi casa y prácticamente aprendí solo. Empezaste solo, o sea, un autodidacta, pero viendo, dijiste, te toca arrancar por esta técnica porque has mantenido el ritmo, obviamente, de todos los ejercicios que has hecho, todas las pruebas que has hecho con la pelota sin que en ningún momento se haya caído. Sí, bueno, lo que basa esto es en tener disciplina y entrenos constantes. Normalmente entreno una hora diaria dependiendo de cómo esté de mis tareas en la universidad. Pero sabes que tienes un talento natural para hacer esto, te gustaría ser futbolista profesional, lo has pensado, solamente se trata de algo para divertirte, porque realmente haces un trabajo impresionante. Sí, bueno, uno de mis mayores sueños cuando era niño quería ser futbolista, pero con el pasar del tiempo fui descubriendo esta nueva tendencia deportiva. Que es una habilidad maravillosa. Sí, así es, se llama freestyle fútbol y aprendí que este era mi don y esto es lo que practico. Y te querés presentar, es un genio realmente, te querés presentar a nivel internacional, cuál es tu idea, empezar a recorrer, cuál es tu objetivo de hacer esta práctica. Sí, bueno, mi objetivo, mi mensaje para todos los niños y jóvenes que nos están viendo es que practiquen deporte, pero que eso sí, que siempre lleven de la mano un estudio y que se puede trabajar al mismo tiempo. Te felicito, fuerte el aplauso. El peso del saber. El objetivo de este juego consiste en poner a prueba a los representantes de cada familia, quienes tendrán que demostrar, además de su conocimiento, su fuerza y resistencia física, sosteniendo libros con sus dos brazos alzados. El conductor realizará diversas preguntas de cultura general, pero cada respuesta errónea significa otro libro sobre sus brazos. Mientras más preguntas fallidas, más peso tendrá que soportar. La persona que resista más tiempo el peso de los libros le dará la victoria a su familia. Vamos a ver, vamos a ver. Ponemos manos extendidas para colocar el primer libro, porque el saber pesa, señoras y señores. Esa es la realidad. Colocamos bien. Listo, listo. A la misma altura, un poquito más abajo. Ahí está, sin tocar el globo. Descendemos un poquito. Esa es la altura, que estén bien en frente de su cara. A ver, para que estén los dos exactamente igual. Un poquito más abajo. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar entonces con las preguntas. La primera era para él. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. Roma, correcto. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Correcto. ¿Qué tipo de animal es la mascota de Aladino? No, paso. Un mono. Le colocamos un libro. ¿Qué clase de fruta le dio la bruja Blancanieves? Una manzana. Correcto. Continúa la canción. Dicen que venían del sur. En un carro colorado. En un carro colorado. Continúa la canción. Es callada, tímida, inocente. Pierna enamorada. ¿Cómo? Pierna enamorada. Tiene la mirada, la continuidad. Libro para él, por favor. ¿Cómo se llama el amigo inseparable de Dora la Exploradora? Botas. Botas, correcto. ¿Nombre de la caricatura en la que sale un perro azul? Las pistas de Bluf. Correcto. Videojuego que el personaje tiene gorra roja y bigote. Mario Rus. ¿Cómo se llama el juguete que es un cubo de colores que se gira en distintas partes para dar coincidencias? Ahí están, ahí están. Paso. El cubo de Rubik. ¿Nombre del actor que interpreta al profesor Jirafales? Rubén Aguirre. Correcto. ¿Nombre del actor que interpreta al Chavo del Ocho? Roberto Gómez Bolaño. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en El Salvador? Cheros. Banacos. No, pero el correcto. Salvadoreños. Salvadoreños. ¿Cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Cuba? Cubanos. Correcto. ¿Nombre de la caricatura en la que una familia vive en el espacio? Súpertónicos. Correcto. ¿Nombre de la caricatura en la que sale un sol con cara de bebé? Teletubbies. Correcto. ¿Cómo se llaman los hermanos de Candance? No. Pasa. Pasa. Libro. ¿Nombre de las caricaturas en la que sale Timmy Turner? Los Padrinos Mágicos. Correcto. ¿Película relacionada con dinosaurios? Correcto. ¿Nombre de la película en la que sale el capital Sparrow? Los Piratas del Caribe. Correcto. ¿Grupo que interpreta la canción Stay in the Light? Paso. Los BGs. Un libro más. ¿Quién interpreta la canción Billie Jean? Michael Jackson. Correcto. ¿Qué lleva puesto Vilma Picapiedra en su cuello? Un hueso. ¿Eh? Un hueso, no. Un collar de perlas. ¿Qué animal es Bocconi? Conejo. ¿Cuál es el nombre del perro niño genio de Jimmy Neutrón? Paso. ¿Cuál es el nombre del niño que tenía un laboratorio en su dormitorio? Laboratorio de Héctor. Correcto. ¿Nombre del actor que interpreta a Ludovico en la familia Peluche? Eugenia Herbés. Correcto. ¿Nombre del personaje que era luchador profesional y pasó a ser actor de cine? La Roca. Correcto. ¿Y estamos terminando? ¿A qué color era Clifford el perro gigante? Rojo. Correcto. ¿Cómo se llama la bebé de los Simpsons? Maggie. ¡Dios! ¡Para el cuarto! Señoras y señores, más allá de que una familia se lleva 100 puntos y la otra 50, batieron récord en aguante, señoras y señores. Ahora sí que están listos los muchachos. Bueno, señoras y señores, esto fue gracias a GRS Electrodomésticos. GRS Electrodomésticos, el mejor equipo para tu hogar. Presentó. ¡Guau! Esto sí estuvo, pero la verdad que estuvo, mire, me merece que reventemos este globo de una vez, es verdad, como debe ser. Bueno, así están las cosas, mi querida Melissa, me cuenta, por favor, ¿cómo va el puntaje? Así es, Ricardo, arrancamos esta semana con muchos nervios, porque nunca había pasado esto que aguantaran tanto muy bien a los papás. Entonces, la familia Méndez acumula 50 puntos y la familia López 100 puntos, así que pónganle ánimos, porque esto apenas empieza. ¡Pausos para ellos! Pausa rápida y esto recién arranca hoy con el debut de una gran marca en Soñando en Familia, ya se va a enterar de quién se trata. ¡Ya volvemos! Bueno, señoras y señores, llegamos al último bloque. ¿Cómo está la familia por este lado? ¿Cómo está el ánimo y la energía? ¿Cómo está por este lado? ¡Bien! Bueno, nosotros felices, contentos y miren, con una energía hoy, porque viene una gran marca, tecnología, buenos precios, calidad en el servicio. Encontramos lo mejor en esta tienda que se incorpora, señoras y señores, oficialmente a Soñando en Familia. ¡Bienvenido, el gallo más gallo! Gracias al gallo más gallo por acompañarnos. Ya saben, los productos con la mejor tecnología, el mejor precio. Yo les voy a estar contando cosas del gallo más gallo. Por ejemplo, atención familia, porque yo sé que ustedes quieren buscar los buenos precios y la tecnología. Si buscan las etiquetas de color, reciben rebajas, escuchen en casa, porque lo voy a decir una vez, de 400 hasta 1.000 quetzales en el gallo más gallo. ¡Bienvenido, el gallo más gallo! Es impresionante. Todo eso lo pueden encontrar y, por supuesto, que muchas otras cosas que les voy a ir contando del gallo más gallo. Así que presten mucha atención. Pero ahora vamos a recorrer los departamentos de Guatemala. Llegó el momento de las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Están preparados para el desafío? Sí. ¿Quién será el gallo más gallo de esta familia para esas respuestas? Aquí está. ¿Y quién será el gallo más gallo de esta familia? Bueno, vamos a ver. Yo quiero ver realmente quién es el gallo más gallo en este programa, porque llegó el momento de responder las preguntas que nos llevan a viajar por la bellísima Guatemala. Esto se llama Ruta 22. Ruta 22. El objetivo de este juego es demostrar cuánto conocimiento tienes de la geografía de Guatemala. La familia que mayor cantidad de aciertos tenga será la ganadora. Bueno, vamos a arrancar. Ahí está. A ver estos gallos. A ver estos gallos. Qué tanto, qué tanto son capaces de cantar. Vamos a empezar entonces. ¿Listos? El gallo más gallo nos lleva a recorrer los departamentos de Guatemala. Digan un departamento. Arriesguen mucha. Esa es el sano consejo que les puedo dar a esta hora. Arrancamos entonces. Empezamos con las preguntas. Esta es la primera. ¿Dónde está ubicada la Laguna del Tigre? Petén. Correcto, en Petén. ¿Dónde se encuentra el municipio de San Miguel, Acatán? Izabal. Güehuetenango. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Chisec? Arriesgue uno. Un departamento de Guate, diga. Petén. ¿Eh? Petén. No. Alta Verapaz. ¿Dónde se encuentra ubicada la montaña La Ruda? Solulá. En Chiquimula. ¿Dónde se encuentra ubicado San Martín, Zapotitlán? En Baja Verapaz. En Retaluleu. Esta es fácil, ¿eh? ¿Dónde se encuentran ubicadas las fuentes georginas? Fuentes de Alta Verapaz. No, en Quetzaltenango. Héctor, pon una cara. ¿Dónde se encuentra el municipio de Siquinalá? Escuintla. Escuintla, correcto. ¿En dónde está ubicada la iglesia Santa Catarina Palopó? En... Escuintla... En... Chiquimula. Solulá. ¿En qué departamento está ubicada la montaña Loma Alta? Eh... Santa Rosa. En Zacapa. ¿Dónde se encuentra ubicada la laguna de Obrajuelo? Izabán. Jutiapa. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Chuarancho? Chuarancho. A ver, don Héctor se quiere decirlo. Dígame un departamento. El que se le venga a la cabeza. Está muy fácil, ¿eh? Vamos, vamos, que pasa el tiempo. Pasa. En Guatemala queda el lugar. ¿Dónde se encuentra ubicada la Catarata de la Trinidad? Quiché. San Marcos. ¿En qué departamento está ubicado el Parque Ecológico Chajil Siguán? Quiché. No, está ubicado en Totonicapán. ¿Dónde se encuentra ubicada la montaña Tazasidire? ¿En Calapa? Bueno, pero igual, tuvieron, tuvieron sus asientos. Vamos, vamos, miganos. Vamos, miganos. Estoy buscando al gallo más gallo de Soñando en Familia. Vamos a ver por este lado, Familia López. ¿Están preparados o no? Sí. ¿Están asustados o no? Después de lo que acaban de ver. Más o menos. Ojo. Vamos, vamos, vamos. Que estoy buscando al gallo más gallo de esta familia. A ver, aquí debo decir que el gallo más gallo ha sido de Néctor, que respondió varias preguntas correctas. Vamos por este lado. A ver. Tiempo en pantalla y empezamos. ¿Dónde se ubica el municipio de Poptún? Petén. Correcto, Petén. ¿Dónde se encuentra el municipio de Petatán? Huehuetenango. ¿En qué departamento se encuentra ubicado San Pedro Carchá? Quiché. Alta Verapaz. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Camotán? Izabal. Chiquimula. ¿Dónde se encuentra ubicado el municipio de San Andrés, Villa Seca? Alta Verapaz. En Retaluleu. ¿En dónde se ubica el estadio Mario Camposeco? Quetzaltenango. ¿Dónde se encuentra ubicada la montaña Los Achiotes? Cobán. Escuintla. ¿Dónde se encuentra ubicado el municipio de Nahualá? Alta Verapaz. Sololá. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Teculután? Está fácil ese. Zacapa. Zacapa. Correcto. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Santa Catarina Mita? Santa Rosa. Jutiapa. ¿A qué departamento pertenece el municipio de Chinautla? Guatemala. Guatemala. Correcto. ¿A qué departamento le pertenece el municipio de Comitancillo? Quiche. San Marcos. ¿Dónde se encuentra el municipio de Momostenango? Sololá. Totonicapán. ¿Dónde se encuentra el municipio de Monjas? Jalapa. ¿Y de qué departamento es la cabecera? ¿De qué departamento es cabecera Santa Cruz? De Quiché. Quiché. Correcto. Muy bien. Bueno. Señoras y señores. Pasó. Entonces respondieron todas las preguntas. Eso sigue. Respondieron todas las preguntas. Anduvieron muy bien por este lado también. Chapín de corazón. En ese segmento, cada familia demostrará su conocimiento por medio de trivias y preguntas relacionadas con Guatemala. El objetivo es demostrar cuánto conocimiento tienen del país las familias participantes. Las preguntas serán de temas variados como geografía, historia, arte y música de Guatemala. Arrancamos. Director, cronómetro en pantalla. Esto empieza así. En buen chapín. ¿Qué significa? Azaniwa. Azaniwa. Ay, qué calidad. Azaniwa. ¿Qué calidad? Calidad. Sí, cuando se está presumiendo algo. Muy bien. ¿Nuestros padres lucharon un día? Encendidos en pato de ardimiento. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el director de la película Xcanul? Pasó. Jairo Bustamante. ¿En Guatemala existe una estructura que se asemeja mucho a una pequeña Torre Eiffel? Pasó. Torre del Reformador. ¿El primer DJ guatemalteco que formó parte de los 100 mejores DJs del mundo? Pasó. Francis Dávila. ¿Qué personaje aparece en el anverso del billete de 20 quetzales? Ahí está. Aquí, aquí, aquí. ¿Quién aparece en el anverso del billete de 20 quetzales? Sí, paso. El doctor Mariano Galvez. ¿Cuál es el nombre del atleta guatemalteca que compitió descalce en atletismo? Erlinda Sol. ¿Qué escultor guatemalteco creó el personaje La Guatemalita? Pato. Efraín Recinos. ¿En nombre de la sangre y de la tierra? Juramos mantener tu exaltitud. Correcto. ¿De qué color es el pecho del quetzal? Rojo. Correcto. Rojo. ¿En buen chapín qué significa chiriz? Niño. Niño. Correcto. ¿En qué año se estrenó la película El silencio de Neto? Paso. ¿Cuántos integrantes tiene la banda guatemalteca El tambor de la tribu? Cinco. Cinco. Correcto. ¿Cómo se llama el cráter ubicado en Marte cuyo nombre es en honor de un municipio de Quetzaltenango? Paso. Zunil, personaje de leyenda, de baja estatura y sombrero enorme. Sombrerón. Sombrerón. ¿Quién es el famoso conductor guatemalteco que triunfó en la televisión mexicana? Ricardo Azpona. Héctor Sandarti. ¿Qué significa la palabra jocotenango? Jocote grande. Muralla en donde hay jocote. Vamos con la siguiente. Continúe la canción. Un día un loco miró por la ventana. Paso. ¿Vio cómo la lluvia caía deliviana? ¿Qué artista guatemalteca canta la canción Fish by Sal? Javi Moreno. Cierto. Ya me había puesto con la canción de Bohemia. Qué bonita. Peces iguanas, ¿verdad? Bueno, lo hicieron bastante bien. Consejo. Unos segunditos. No digan paso inmediatamente. Unos segunditos para pensar porque a lo mejor pueden encontrar la pregunta en su mente. A ver si se tarda un poquito el que haga clic. Se tarda un poquito en caer la moneda. Pero bueno, vamos ahora. Ahora, entonces, con la familia Méndez. Vamos, ya pasó la familia Méndez. Vamos ahora con los que siguen. ¿Están listos? ¿Preparados? ¿Armados? Bueno, voy a arrancar entonces con estas preguntas. Dos minutos a partir de ahora. En buen chapín, ¿qué significa la palabra cantinear? Coquetear, conquistar. Correcto. Nunca esquivan la ruda pelea. Complete la frase. Nunca esquivan la ruda pelea. Si defienden su tierra y su hogar. ¿Qué banda musical canta una canción que menciona perlas y diamantes? Viernes Verde. Viento en contra. Adorna una de las principales arterias de la capital en la zona 9 y está rodeada por cuatro áreas jardinadas. Lulisco. Plazuela, España. Peculiar instrumento que se toca en las posadas. Chinchines. Tortuga. ¿Qué colores tiene la bandera guatemalteca? Azul. Blanco. Correcto. ¿Qué medalla ganó Erick Barrondo en las Olimpiadas? Oro. Plata. ¿Cómo se llama el vocalista de Bohemia Suburbana? Giovanni Pinzón. Bandera nuestra, a ti juramos. Provoción perdurable, lealtad, pereneo, no sacrificio y escojo. Correcto. ¿Cómo se le dice a las personas que cargan procesiones? Cucuruchos. Correcto. ¿Quién realizó la escultura de Tecún Humán que se encuentra en la zona 13? Paso. Roberto González Goyri, artista guatemalteca ganadora del Grammy. Paso. Gaby Moreno, película guatemalteca que trata de ovnis. Paso. Ovnis en Zacapa. ¿Qué personajes son Teco, Ronnie Rule? Paso. Los Tres Huitecos. Los Tres Huitecos. ¿En qué universidad se localiza una cabeza maya que tiene más de 2.000 años de antigüedad? Universidad de San Carlos. Correcto. ¿En qué película joligudense tuvo una participación la hija de Ricardo Arjona? Pacific Ring. Continúe la canción. Déjame llegar, quiero decirte. Déjame llegar, quiero decirte. Qué bien te ves conmigo tú. Ese es. ¿De quién es? Malacate. Déjame llegar, quiero decirte. Ahí. Que te quiero, Esmo. No, qué bien te ves conmigo tú. Ahí está, bueno. Ahí están las canciones. Chapín de corazón. Qué nervios, qué nervios. Venía una. ¿Cuál es el departamento más pequeño de Guatemala? A ver si lo saben. ¿El más pequeño? Sí. No, Catepeque. Correcto. Ya no entran en puntos. ¿En buen chapín qué significa echar punta? Trabajador. Correcto. Y en Atitlán existe un viento fuerte conocido como? Yo comí. Correcto, pero bueno, ahí está. Lo hicieron muy bien. No entraban en puntos. No entraban en puntos. Ya vamos concluyendo este chapín de corazón con estos puntajes. Venga Melisa y nos cuenta, por favor, para terminar con toda esta fiesta. Eso. Venga la abuela. Aquí vengo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo terminamos? Bueno, antes hay que agradecerle con un fuertísimo aplauso a Lorraine Quinto y a Sara Guerrero. Gracias, Sarita, por acompañarnos. Preciosas conductoras de Viva la Mañana, entre otros tantos talentos que tiene en redes sociales, Sarita. Sara Guerrero GT. Muy bien, está apareciendo acá el cintillo y nuestra querida Lorraine. El mío es arroba Lorraine Quinto en todas las redes sociales. Seguidísimas, seguidísimas en redes sociales, ¿verdad? Muy lindas y las queremos muchísimo. A nosotros ni la mosca nos siguen, pero vamos, Meli. Pero hoy nos siguen. ¿Cómo estamos? Vamos a ver. Así que damos entonces. La familia Méndez acumuló 70 puntos, quedaron con un total de 525. Y la familia López 60 puntos, con un total de 535. Así que... ¡Guau! ¡10 puntos de diferencia! ¡10 puntos! ¡10 puntos! Bueno, aquí estamos preparados y listos. Llegó el momento que todos estaban esperando. Tenemos dos familias espectaculares, como siempre decimos el viernes. Es un día difícil para todo el equipo de producción de Soñando, porque realmente lo hemos pasado muy bien con estas familias. Los conocemos, han compartido con nosotros todos estos días. Así que quiero brindar un fuerte aplauso para ambas familias. Y claro, ambas vienen con la intención de llevarse estos 15.000 quetzales que gracias a Van Trap podemos regalar esta noche con el Sábelo Todo. El Sábelo Todo. En este segmento, cada familia demostrará su conocimiento de cultura general por medio de trivias y preguntas de opción múltiple. El objetivo es demostrar cuánto conocimiento tienen los participantes. Dicho esto, le voy a pedir al señor director que por favor ponga la ruleta que nos va indicando las categorías que podemos ir sorteando con las preguntas de esta noche. Bueno, y esto dice Rusia. Rusia. Pueden ser preguntas vinculadas a esta gran fiesta que se está viviendo en ese país de cultura general. Así es que vamos a arrancar con la familia Méndez. Ya hicimos nuestro sorteo durante el corte comercial y arrancan ellos para que puedan elegir. Familia Méndez, primera pregunta. De 25, 50, 75 o 100 puntos, ustedes van a definir. Pues vamos por una de 100. Bueno, van a arrancar por una de 100. Así quieren empezar. Ahí está. Vamos con la pregunta. Por 100. Para la familia Méndez. ¿Cuál es el club de la Liga Premier de Fútbol que más títulos ha ganado en Rusia? ¿Cuál es el club de la Liga Premier de Fútbol que más títulos ha ganado? ¿El Spartak de Moscú, Rubín Kazán o Lokomotiv Moscú? ¿Cuál es el club de la Liga Premier de Fútbol que más ha ganado? El Rubín Kazán. Lo han dicho de una vez. Recuerden que tiene unos segundos para poder pensar. Primera respuesta de la familia Méndez. La respuesta es incorrecta. Se trata del Spartak de Moscú. Ese es el club de la Liga Premier de Fútbol que más títulos ha ganado. Pero esto recién arranca. Esto recién arranca. Tranquilos que todavía queda un largo camino por recorrer. Familia López Garos. Por 50. 50 puntos. Atención. ¿Cuál de estos ríos que voy a mencionar no es de Rusia? ¿Cuál de estos ríos no es de Rusia? Atención. Es una opción la que tienen que elegir. El río Irtish, el río Neva o el río Isar. ¿Cuál no es de Rusia? ¿El Irtish, el Neva o el Isar? ¿A, B o C? ¿Cuál es? Opción C. Opción C. El Irtish, el Neva o el Isar eran las opciones. Ellos por 50 puntos dicen que la opción es la C. Yo debo decirles en este caso, familia López, que la opción que han elegido es la correcta. Se trata del río Isar. Bueno, vaya sacando usted números en casa. Y a la familia Méndez le toca otra pregunta de Rusia. Cuénteme, ¿por cuántos puntos se quieren ir? Por 100 siempre. Por 100 se van a ir. Atención. Esta es la pregunta. ¿En qué museo de Rusia, obviamente, fue grabada la película Russian Ark? ¿En qué museo fue grabada la película Russian Ark? ¿En el Museo Pushkin, en el Museo del Irmitage o en el Museo Estatal de Historia? ¿Pushkin, Irmitage o Estatal de Historia? ¿A, B o C? Opción B. ¿Opción? B. B. ¿En qué museo fue grabada esta película? Eligen la opción B. El famoso Irmitage. Debo decirles a la familia Méndez que en este caso, esta opción que ustedes han elegido es la respuesta correcta. Familia López Garós. ¿Por cuántos se van? Por 100. ¿100? Vamos por 100 puntos. Salto con pértiga, patinaje sobre hielo o gimnasia rítmica. Salto con pértiga, patinaje sobre hielo, gimnasia rítmica. Yelena Isimbaeva. ¿Qué opción? Patinaje sobre hielo. Patinaje sobre hielo. Es la última pregunta para la familia López Garós y con esta cerramos el ciclo de Rusia. Salto con pértiga, patinaje sobre hielo. Esta respuesta es incorrecta. Se trata del salto con pértiga. Esa era la especialidad de este atleta. Hay dos categorías en este bloque del sábelo todo. Momento, señor director, de colocar ruleta en pantalla. Apareciendo la ruleta en este momento. Bueno, llegamos a los libros. Literatura es la categoría con la que vamos a arrancar este bloque de preguntas y respuestas del Sábelo Todo. Familia Méndez, ¿por cuántos puntos categoría literatura? Por 50. Por 50 puntos. Esta es la pregunta para ustedes. La escritora Joan Rowling agregó una K a su seudónimo, J.K. Rowling, ¿en honor de quién? La escritora Joan Rowling agregó una letra K a su seudónimo, J.K. Rowling, ¿en honor a quién? ¿Su madre, su abuela o su hermana? ¿Qué piensan ustedes? ¿A, B o C? La famosísima escritora que saltó a la fama. Opción A. Opción A. Yo ya les iba a contar la historia de J.K. Rowling y ellos me dicen la opción A. Esta pregunta de la categoría literatura para la familia Méndez. Tiene una respuesta incorrecta. Se trata de la opción B, su abuela. Pero ese es el ánimo. Vamos ahora, familia López-Garós. Por 75. 75. Muy bien. ¿Cuál de estos escritores no posee el Premio Nobel de Literatura? ¿Cuál de estos escritores no posee el Premio Nobel de Literatura? Octavio Paz, Mario Vargas Llosa o Julio Cortázar. ¿Quién no posee el Premio Nobel? Paz, Vargas Llosa o Cortázar. 10 segundos que están corriendo ya para que me puedan dar la respuesta. Categoría literatura. Tiempo ya. ¿A, B o C? Opción A. Opción A. Primera también, respuesta en la categoría literatura de la familia López-Garós. Y la respuesta es incorrecta. Se trata de Julio Cortázar. Esa es la opción. Vamos con la siguiente pregunta de literatura. Queda una más en esta categoría, familia Méndez. ¿Cuál es el puntaje que quieren llevarse? ¿Se aciertan? No la vamos a jugar por 100. Se la juegan por 100. A Sangre Fría. ¿Es un libro de qué tipo de género? A Sangre Fría es un libro de qué tipo de género. Realismo, realismo mágico, biográfico o no ficción. Reitero. Realismo mágico, biográfico o no ficción. Por 100 puntos. Realismo mágico, biográfico o no ficción. ¿A, B o C? Sangre Fría. Gráfico. ¿Cuál? El gráfico. Biográfico. Ajá. Biográfico. La opción B. Muy bien. En este caso, esta respuesta... Es incorrecta. Pertenece al género no ficción. Familia López Garós, pueden recuperarse con la siguiente pregunta. ¿Cuántos quieren? Por 50. Por 50. Muy bien. Famosa obra. Famosa obra la que voy a mencionar. La tía Julia y el escribidor. Es una obra de La tía Julia y el escribidor. Es una obra de Alejandro Carpentier, Mario Vargas Llosa o Mario Benedetti. Tiempo para pensar. Carpentier, Vargas Llosa o Benedetti. La tía Julia y el escribidor. Tiempo. ¿A, B o C? Opción B. Opción B. Vamos terminando la categoría literatura y debo decir en este caso a la familia López Garós que la respuesta que me han dado es correcta. Pertenece a Mario Vargas Llosa. Momento de respirar. Momento de relajarnos. Momento de tomar un vasito de agua. Si hay alguna otra cosita, mejor. Porque se viene el último bloque del Sábelo Todo de Van Tramp. Momento de salud. Último bloque de Soñando en Familia del Sábelo Todo de Bandraat. Dos familias maravillosas. La familia López que quiere extender su negocio. Él se dedica a la carpintería hace muchos años y quieren seguir haciendo estas obras maravillosas y por eso quieren llevarse los 15.000 quetzales. Y la familia Méndez que quiere un nuevo proyecto en su vida, un nuevo emprendimiento y tiene que ver con una cevichería. Así que ambos sueños son válidos, ambos sueños pueden ser cumplidos. Sí, atención, responden las cuatro preguntas que quedan en esta ruleta que va a empezar a girar ahora del Sábelo Todo que nos va a dar la siguiente categoría. Cine, el séptimo arte, cinematografía, las películas, el mundo del arte contado a través de una pantalla. Y le voy a preguntar a la familia Méndez, vamos a arrancar con las últimas cuatro preguntas de esta noche. ¿Por cuántos puntos quieren responder? Por cien. Por cien, se van de una vez. Ok. ¿Quién se llevó el premio más importante de la Academia, el premio Oscar por la película El Aviador? ¿Quién se llevó el Oscar por la película El Aviador? ¿Martín Scorsese, Cate Blanchett o Cate Baking Sale? ¿Quién se llevó el Oscar por la película El Aviador? ¿Martín Scorsese, Cate Blanchett o Cate Baking Sale? ¿A, B o C? Opción C. ¿Opción? C. C. Primera pregunta de cine. Gran película, obviamente. Gran actuación de la protagonista que se llevó el Oscar. En este caso, la respuesta que me da la familia Méndez es incorrecta. Se trata de la opción B de Cate Blanchett. Ella se llevó el Oscar por esta película. Familia López-Garós, arrancamos este recorrido por el cine. Ustedes me dirán, ¿por cuánto se van? Por cincuenta. Cincuenta puntos. ¿En qué año se estrenó la famosa película Pulp Fiction? ¿En qué año se estrenó esta famosa película Pulp Fiction? ¿1992? ¿1994? ¿1994 o 1996? Tiempo para pensar. Ícono del cine. John Travolta, Uma Thurman. ¿Qué opción? ¿92? 1992. 92. La respuesta para la primera pregunta sobre cine que responde la familia López... Es incorrecta. Fue en el año 1994. Vamos con la siguiente pregunta también de la categoría cine familia Méndez. Siempre por cien. Se van por cien. ¿Qué actriz obtuvo en una misma semana el premio Oscar como Mejor Actriz y el premio Razzie como La Peor Actuación? Recibió el máximo galardón y el peor galardón en la misma semana. ¿Qué actriz fue? Meryl Streep, Sandra Bullock o Jane Fonda. A, B o C. Meryl Streep, Sandra Bullock o Jane Fonda. Opción B. Opción B. Imagínense recibir el máximo premio la misma semana y a la vez la peor. Quiero decirles que la respuesta de la familia Méndez es correcta. Se trata de Sandra Bullock. Efectivamente. Familia López Garós. ¿Por cuántos puntos se van? Por cien puntos. Cien puntos. Muy bien. ¿Por qué producción cinematográfica ganó Martín Scorsese el Oscar a Mejor Director en el año 2006? ¿Por qué producción cinematográfica ganó Martín Scorsese el Oscar a Mejor Director en el año 2006? The Departed, Gang of New York o El Aviador. ¿Cuál de estas tres películas le dio el Oscar? ¿A, B o C? ¿Opción C? Opción C. Por cien puntos. La respuesta es incorrecta. Se trata de la opción A, la que le dio en aquella oportunidad uno de los premios ganados por Scorsese. Vamos ahora por una nueva pregunta que les puede dar puntos adicionales. También en la categoría Cine, familia Méndez. ¿Ustedes definen? Por cincuenta. Por cincuenta puntos. ¿Cuál es el segundo nombre del reconocido director George Lucas? ¿Cuál es el segundo nombre del director George Lucas? ¿Teodoro, Walton o Philip? ¿Teodoro, Walton o Philip? ¿O no por la opción C? Por la opción C. Philip. Familia Méndez. Audiencia en casa. ¿O se arriesgaron? Esta respuesta es incorrecta. El segundo nombre es Walton. Familia López Garós. ¿Por cuánto se van? Por cien puntos. Cien puntos. ¿Qué director y productor es propietario de la productora de cine Bad Robot? ¿Qué director y productor es propietario de la productora de cine Bad Robot? Michael Bay, J.J. Michael Bay, J.J. Barrand o George Lucas. A, B o C. Bay, Abrams o Lucas. A, B o C. Opción B. Opción B. Opción B. Director y productor de Bad Robot. Respuesta correcta. Y se va la última, la última de la noche, la última de la semana. La última que puede colocar primero a una de las dos familias. Familia Méndez, ustedes me dirán. Vamos por los cien. Se van por cien puntos. Dos actores ganaron un Oscar por interpretar el mismo personaje. Dos actores ganaron un Oscar por interpretar el mismo personaje. ¿Qué personaje era? James Bond, Vito Corleone o Batman. Dos actores ganaron un Oscar por interpretar el mismo personaje. James Bond, Vito Corleone o Batman. Opción A. Opción A. Última pregunta para la familia Méndez. La respuesta es incorrecta. Se trató de Vito Corleone, que fue interpretado por Marlon Brando y Robert De Niro. Y va la última para la familia López Garos. Por 50 puntos. 50 puntos. A ver, si son observadores, ¿de qué color es el abrigo que sobresale de la niña en la película La Lista de Schindler? ¿De qué color es el abrigo que sobresale, pertenece a una niña, en la película La Lista de Schindler? Toda la película era en blanco y negro. ¿Rojo, verde o naranja? ¿De qué color era ese abrigo que sobresale? ¿Rojo, verde o naranja? Rojo. 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 Una de las películas más tristes, más duras, más galardonada también. Gran película. El color del abrigo de esta niña que sobresale en la película, en una escena muy particular, es de color rojo. Bueno, ahora sí, a sacar números, los cómputos, lo que viene a continuación es simplemente el cálculo para saber quién se lleva a los 15.000 quetzales. Y yo me voy rapidísimo hasta las oficinas de nuestros queridos amigos y aliados. Van Trav, uno de sus gerentes, uno de sus miembros, nos recibe, por supuesto. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Ricardo, hola familias que están en el programa, ¿cómo están? Desde las oficinas de Van Trav, en Reforma 10, les enviamos un afectuoso saludo. Estamos muy felices por entregarles este gran premio del día de hoy. 15.000 quetzales, que sabemos serán utilizados para hacer realidad sus sueños. Gracias, muchas gracias. Y sí, ahí está el cheque que nos llega rapidísimo. Nuestras queridas soñadoras Celeste y Francis ya lo tienen y Melisa trae el sobre que me dirá cuál familia se va a llevar el premio. Ay, de nervio. Ya la entrego en sus manos, Ricardo. Ay, acá está, acá está la realidad. Felicitaciones, felicitaciones familia Méndez, felicitaciones. Bueno, familia López, sea para encargar unas sillas y una mesa, sea para ir a comer ceviche, en algún lado vamos a llegar, ¿verdad? Muchísima suerte para la vida de ambas familias. Son excelentes familias. Aquí tengo ya. Ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Hay una diferencia de tan solo 10 puntos. 10 puntos, nada más. Ya nos había pasado algo similar. 10 puntos, nada más. Porque el segundo lugar obtuvo 1,045 puntos y el primer lugar obtuvo 1,055 puntos. Carpintería, cevichería, cevichería, carpintería. Ay, Ricardo, qué nervios, ya diga. La familia ganadora con 1,055 puntos es la familia López. La familia López se lleva, señoras y señores, por 10 puntos de diferencia. Y esto es lo bonito. La familia saludando por 10 puntos. Pasen a él. Felicitaciones. Qué bonito, la verdad. Qué buen gesto. Bueno, bravo a la familia. Méndez también, señoras y señores. Felicidades. Familia López a llevarse el cheque a la carpintería. Felicitaciones. Felicitaciones. Traba a los meses también. Los vamos a apoyar también para su cevichería. Hay que ir a comer a esa cevichería cuando se abra. ¿Cómo se sienten? Vamos a ganar. ¿Están contentos? Bendecidos, la verdad, bendecidos. ¿Están contentos? Sí, contentísimos. ¿Están felices? Sí, ¿cómo se sienten? Orgullosa de tener la familia que Dios me regaló. Sí. Están contentos. Bueno, qué semana. Gracias, Guate, por sintonizarnos todas las noches. Familia Méndez, muchas gracias. Familia López, los ganadores, muchas gracias. Esto fue Soñando en Familia. Nos esperamos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.